Hola, hola, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Recuerden que en este canal les comparto acerca de Bullet Journal, organización y papelería bonita. En el día de hoy me siento muy contenta porque les voy a mostrar un nuevo producto de Harpich y es el cuaderno digital sin pestañas. Ese cuaderno es muy lindo, viene con cuatro opciones de portada o cuatro estilos para que escojas los personalices. Incluso puedes crear hasta cuatro cuadernos completamente diferentes y puedes organizarlos así, ya sea eliminando la portada que no quieres. Pero antes recuerda que tienes un 10% de descuento utilizando mi código DIANA en toda la papelería digital de Harpich y que te dejo todos los enlaces en la descripción del video para que sepas exactamente cuáles son los productos que estoy utilizando. Bueno, recuerda que puedes reordenar las páginas, sobre todo las de la portada, para que el cuaderno no pierda la estructura. Yo, por ejemplo, estoy colocando las portadas que trae el cuaderno, las dejo al final por si de pronto más adelante las quiero volver a utilizar. Entonces las arrastro y las coloco justo en el final, aunque recuerda que también tienes la opción de eliminarlas y no pasa absolutamente nada. Ahora volviendo al cuaderno, la primera hoja entonces sería la portada, la segunda sería el índice y tiene una opción para notas. Este es el cuaderno de hojas cuadriculadas, pero también hay de puntos o completamente en blanco las páginas. Y este es un diseño que yo hice, si me sigues en Instagram, Diana Padilla Comparte, debiste haberlo visto. Y este es otro un poco más sencillo. Recuerda que igual tú tienes la creatividad y la libertad para decorarlo según tu conveniencia. Ahora el índice trae enlaces a las secciones del cuaderno, viene con unos hipervínculos a cada una de las secciones. Y en la parte inferior, si tú observas, hay una pequeña línea que te va a llevar también con un enlace al índice. Cada línea tiene un color particular para que identifiques esta sección. Y también hay una flecha para el contenido del cuaderno que también te va a llevar al índice. Cada una de estas páginas contiene o una flecha o una línea y ya tú vas a identificar la línea para las portadas de cada sección y la flecha para el contenido ya del cuaderno. También hay un nuevo producto que es un pack de stickers para estudiantes que está bastante, bastante completo. Las primeras páginas son unas decoraciones para tú ya tenerlas listas. Son muchas, son bastantes y también hay unos stickers, washi tapes, tiene también notitas, separadores y muchas cositas más. Por ejemplo, aquí están los números. Hay también elementos decorativos, separadores, páginas de notitas, más clips. Y para hacer diagramas, mapas conceptuales, palabras digitales enfocadas al estudio, para hacer organigramas, mapas y también para hacer diagramas de flujo que son muy importantes. En este caso las flechas, hay de muchos estilos. La verdad no exagero cuando les digo que está bastante completo. A mí me gusta hacer en mis videos un ejercicio de decoración para que ustedes se hagan una idea y se inspiren conmigo como yo utilizo mis cuadernos digitales y como pueden ustedes también utilizarlo. Lo puedes utilizar como un diario y acá puedes hacer trackers ya sea de diario de emociones, también puedes hacer diario de ejercicios, puedes hacer un diario de comidas, ya lo que tú quieras. También está muy, muy bien hacer un diario de gratitud. A mí me funciona mucho, mucho para traer abundancia a mi vida. Y también si eres estudiante, pues por supuesto, este cuaderno lo puedes utilizar para colocar en cada una de las secciones, las materias o las asignaturas que estés estudiando, ya sea en el colegio o en la universidad. Aquí, por ejemplo, he colocado algunas de las asignaturas más comunes y estoy decorando todo con la tipografía Pixely que me encanta. También te voy a dejar el enlace en la descripción. Olvidaba un detalle muy importante y es que las notas también tienen un enlace a una página exclusivamente para notas y esa vendría siendo la última página del cuaderno. También tiene un puntito que te lleva al índice. Entonces, ahora en cada una de estas secciones voy a decorar una portada para matemáticas y voy a utilizar el pack de stickers que ya viene con las decoraciones y voy a utilizar una de cada una para hacer esto. O sea que si tú no tienes mucho tiempo o mucha inspiración o conocimientos en decoración, entonces puedes aprovechar ese recurso para poder hacer la decoración bien bonita y sabes que te va a quedar muy bien hecha porque ya prácticamente está lista. Ahora voy a hacer una de sociales, voy a utilizar esta otra que viene como arcoiris por decirlo así. Bueno, no son propiamente los colores del arcoiris pero funciona. También voy a hacer una para inglés y miren que es súper fácil porque simplemente copias el sticker, lo pegas, lo acomodas, lo ajustas y ya puedes aquí escribir lo que tú necesites. Entonces, aquí voy a colocar un título, voy a desarrollar una temática de inglés, lo voy a centrar, aquí estoy utilizando la tipografía Galaxy. Y básicamente lo que voy a colocar aquí van a ser varias notitas para agregar palabras del vocabulario que quiero repasar de inglés y las estoy utilizando en orden alfabético. Entonces, en cada una de ellas voy a colocar las palabras que debo memorizar o que quiero repasar, pero teniendo en cuenta que lo estoy haciendo en orden alfabético. Y como ya tengo unos stickers que traen el abecedario, entonces voy a copiar las palabras y las voy a colocar justo arriba de la pegatina donde empecé a colocar las palabras que empiezan con la letra A. Y este proceso lo repito para luego escribir las que siguen con la B y luego la C y así sucesivamente. Esto lo puedes adaptar a cualquier área del conocimiento que estés estudiando. Por ejemplo, si estudias biología o estudias medicina, puedes apartar en cada una de estas secciones una temática o algo que necesites estudiar y distribuirlo de una manera que te quede equitativo. Ahora fíjate, mira cómo me ha quedado. Este es el resultado final y voy a hacer un repaso rápido por cada una de las portadas para que observes cómo se ve. Este nombre he decidido cambiarlo por clases 2021 y coloco un guioncito para colocar segundo semestre. Y esto así lo puedes adaptar y reutilizar año tras año. Obviamente esto no tiene fecha de caducidad y lo más importante es que lo puedes reutilizar. Y esto ha sido todo en el video de hoy. Espero que te haya ayudado, que te haya servido y que lo puedas poner en práctica. Nos vemos en el próximo video y chao chao. Chau!